Argentina recibirá a Brasil en el Estadio Monumental para una nueva edición del Clásico del Fútbol Suramericano. Los albicelestes jugarán sin Messi, Tevez ni Agüero, mientras que la canarinha tendrá lo mejor de su nómina. Sabemos que las cosas no están saliendo muy bien y bueno, tenemos dos partidos muy muy importantes para poder revertir la situación. Un grande clásico, un mayor clásico mundial y la preparación está muy buena. En Quito se enfrentarán el primero y segundo de las eliminatorias. Ecuador y Uruguay prometen un duelo de alto nivel. Los ecuatorianos no contarán con Antonio Valencia por lesión. En el caso de Antonio, lamentable la lesión, ya que en las dos primeras fechas yo creo que fue un pilar fundamental en los triunfos. Perú no tiene puntos y necesita sumar frente a Paraguay, seleccionado que no ha perdido en el inicio de las eliminatorias. Los incas no tendrán a Cuevas por sanción y tienen en duda a Juan Vargas. Cuando hago la carrera, ahí todavía me molesto un poco y hay partes que me impiden llegar. Pero yo creo que en el momento de lo de la niña y si tiene que estar, un poco eso ya no se piensa. Un equipo que ha jugado bien, ya lo enfrentamos en la Copa América. Ha variado pocos jugadores de la convocatoria anterior. Si bien tiene la baja de Cuevas, yo creo que sí, es una selección muy competitiva. En el estadio Hernando Cires de La Paz, los coleros de las eliminatorias se enfrentarán. Necesariamente Bolivia y Venezuela se sacarán puntos y uno de estos seleccionados quedará en el fondo de la tabla.